Bueno, Casi Normales es una obra que habla de las familias disfuncionales, que pues son todas, ¿no? Porque el que me diga que tiene una familia normal, que yo siempre le pregunto, define normal, ¿no? Y es como una ventana, la escenografía es como una caja, unas cajitas, donde te vas metiendo dentro de esta familia que pues vive una vida normal, según ellos, porque ella, pues según ella es la mejor mamá, es la mejor esposa, es la mejor amante para su marido, pero cuando se da cuenta del daño colateral que hace, pues no sabe ni qué hacer. Mira, es que lo que pasa es que yo sí voté por él, yo sí hice este ejercicio de conocerlo y de saber su trabajo y de hacer estas marchas en las cuales íbamos a decir y a hablar de esto que queríamos. Y yo tenía toda la esperanza, porque sí sigo creyendo, que la cultura es quien forma a un ser humano. La cultura es lo que habla de un país. La música es parte de esa cultura y el teatro es parte de eso, y la ópera y la danza. Y si no existe alguien que apoye a eso, pues esto se va a venir abajo. Y yo creo que la cultura es lo único que nos puede sacar de la depresión, y es lo único que nos puede hacer que el mundo se dé cuenta de quiénes somos. Y eso, dije que estoy decepcionada, pues no puedo no estarlo con las declaraciones de no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto para la cultura, di no a las becas y... O sea, ¿por qué somos así? Es muy triste y es decepcionante, pero se me pidió tiempo. Vamos a ver, como me dijo un novio un día, que le dije, y entonces nos vamos a casar y vamos a tener hijos y vamos a ser muy felices. Y me dijo, vamos a ver. Pues yo también le digo, vamos a ver. Están todos invitados el 4 de julio al maravilloso Teatro Luis Elizondo, a las 9 de la noche a ver Casi Normales. Una obra exactamente para aquí, para Monterrey, que somos casi normales. Ahí los espero, para reír y sobre todo para sentir y también, ¿por qué no?, para llorar. Se vale llorar.